Aquí están, encendiendo el fuego, que lo trae en el alma. Él es el gran comandante de la Real Fuerza Aérea, creador de muchos lances suicidas, entre ellos el Torpedo Espacial. Aquí les presentamos, con las alas al vuelo, Aero. Y aquí está, el regreso que todos los niños y las niñas estaban esperando. Y no es el regreso a clases, no. Es el regreso de estos dos súper polidraumáticos, carismáticos, multipacéticos, espectaculares, sensacionales técnicos. Les presentamos a Alebrije. Y lo acompaña Cuije. El kamikaze de la lucha libre. Sus lances, sin duda alguna, son simplemente más allá de lo esperado. Su juventud le da valor, su valor le da espectacularidad. Y todo eso lo convierte en el número uno de la nueva generación. Con ustedes, FENI. De la Real Fuerza Aérea. Y ahora, el debut que ellos estaban esperando. Y todos ustedes. La prensa, las cámaras, todos están dispuestos a conocer al nuevo concepto del rock y lucha que presenta la triple A. Sí, a mí me gusta el rock. A ti te gusta también. Y llegan con todo, pero con todo el poder. Son bestiales, anormales. Son unos animales en realidad. Aparecen. Aquí están, débil, sol y machín, los Inferno Rockets. ¡Lucha! En la noche del debut del rock y lucha libre contra lo mejor de los técnicos, a una caída. ¡Ah, qué bien dijiste, lo mejor de los técnicos! ¡Esta tercia! Se las dedico de todo corazón a los rudos. Esos jóvenes que están haciendo los del bando rudo, que están haciendo hoy su presentación en Querétaro. Jesús Úñiga habló con ellos y les deseó toda la suerte. Les dijo, ustedes son mis aijados. A partir de hoy, Inferno Rockets, ellos se van a quedar ya en sus corazones. Porque traen maldad, sí, traen maldad. Pero saben luchar y enfrente. Ve a Lebrije, a Lebrije y Cuijito, que traen nuevas cosas. Para demostrarle todo a este bellísimo público que nos sigue domingo a domingo. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. El señor Tato Zúñiga también tiene muchas sorpresas. Gracias, muchas gracias. Lee, Maroña, aquí está el ejército de la triple A, la Real Fuerza Aérea. De inmediato. Vean ustedes, está retando a Soul Rocker. Bienvenidos a la lucha libre, Soul Machín y Devil. Los Inferno Rocker. Qué bonito dices, qué bonito dices. Oye, ¿y quién te cae bien de los tres? Los tres. ¿Quién crees que va a triunfar? No, no siempre triunfa uno más que otro. Mira, los grandes siempre juntan en el equipo. Eso. Aprende. Fíjate que esa palabra que acabas de decir me gusta mucho. ¡Me gusta mucho! Siempre hay que trabajar en equipo. Es por eso que los técnicos están creciendo. Es Machín Rocker el que ingresó de inmediato para atacar con todo el poder que tiene sobre Aerostar y se va de largo. Este se engaña y ahora le responde Tijeras Voladoras. ¿Qué le va a hacer? Nada, simplemente ve que le hacen al acero. ¡Ah! Lo engancha y lo proyecta con mucha fuerza. ¿Cuál acero? ¿Cuál acero? Si ve nada más, grandes movimientos. Tijeras, tijeras de tijeras. ¡Bien! Lo clava y lo lleva. Nada más para que se vaya educando, para que pague el derecho de piso que está en una gran empresa. Y esas patadas hasta donde lo alcanzó. La más bajita le llegó a la yugura. ¡Ah! Y ahora desde la ceja lanzando un enganche japonés. Antes haciendo una vuelta de carro, haciendo gala de sus cualidades histriónicas y acrobáticas. ¡Feliz regreso de este personaje creado por allá de 1998, Alebrije y Cuije! Es un personaje netamente mexicano que nunca viene solo. ¡Viene con tu pequeño patrón! ¡Cuije! ¡Aguánteme! ¡Aguante! ¡No vaya usted, patrón! Dice, déjame calentarme primero. Dice, ver arriba, abajo, en medio, a un lado. Tres, tres, tres. Exactamente, tres sin sacate. ¡Mira nada más! ¡Perfectamente! ¡Lo dejan solo! ¡Lo dejan solo! ¡Cuijito! ¿Qué es lo que va a hacer? Pero mira, nada más tiene la chispa esta criatura. Y tiene también gran movilidad. Ahí le dice, ahí te dejo esos dos pesos y paga la renta. Bueno, pues qué mini tijeritas. ¿Qué pareja han hecho estos dos? Alebrije y Cuije de regreso a la lucha mexicana. De regreso a casa. Ahí reapareciendo este personaje enigmático, mágico, mexicano de la casa triple A. Les toca a los Inferno Rockers batallar contra ellos. Y su carisma, su colorido, su inteligencia, su coordinación. Espalda, 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 espalda. No había nada. Pero... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ese es de descalificación! ¿Sabes qué? ¿Qué ganada? ¿Sabes qué está mal? Debería haberse la dado con la derecha para pegarla. ¡No, más fuerte! ¿Por qué tanta violencia? Mira, él estaba haciendo las delicias de todo el público. Estos debutantes, ¿sabes qué? No, no se hace eso. No se hace eso. Y nada más. Esto me recuerda a otro luchador. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¡Qué veladora! Es la vela, la vela, la vela, la vela. Bien por Alebrije. Como siempre, sensacional. Y ya se perfila. Ya se perfila para regalarnos. ¿Qué nos va a regalar? Alebrije. Sí, como no, lo engancha. Lo engancha solamente. Sabía que no iba a caer con plancha. Es por eso que solamente va al enganche. Y lo hace. Lo hace magistralmente. Ve nada más. Esta quebradora al estilo Alebrije. ¿Con qué ganas y con qué entusiasmo vemos esta pasión de los técnicos? Y ahora, ahora, ¿qué hace este chaparrito? Le falta el respeto al mismísimo representante del chamuco. Y ahí está la señal de la victoria. El público está feliz en Querétaro. Es que siempre ha despertado la simpatía de grandes y chicos Alebrije y Cuija. Sí, sí, así es. Es un personaje de verdad. Pues, ¿qué hace? Que hace lo que tú ya dijiste, las delicias. La gente lo recibe siempre con los brazos abiertos. Creo que llegar a AAA, no creo, estoy seguro de llegar a AAA como facción. Es difícil jugar y con una victoria. Definitivo. Ahora es la obligación de los rugos, los Inferno Rockers, ganarle al ejército AAA. Ahora se enfrenta Devil Rocker en contra de Fénix, que lo receta con patada. Muy bien, ahora, parece una super kick. Y aaaah, bueno, pues le clava las dos rodillas al rostro. Lo dejó Chato. De inmediato viene la respuesta, se suma al ataque este Soul Walker. Recuerden que los tres Inferno Rockers están conformados por Soul Machine y Devil. Este es Soul, Soul Machine en la esquina, en la esquina. Muy bien, evoluciones siempre acrobáticas, espectaculares de Fénix. Siempre saca algo nuevo. Hay que estar, ahora sí que tratando de adivinar qué es lo que va a lanzar en su mente. Se gestan movimientos nuevos. Esta es justamente la nueva genética de la lucha libre patada de Super Kick para los Inferno Rockers. Este que está arriba es Machín. Machín, 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 Machín. Le clavan unas tijeras de maruñera. Por metiche, pero bien lo aplica Fénix. Fénix ya, aaaah, lo lleva y míralo, aaaah. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Eh! ¡Bárbara! Espectacular. Le dio, le dio a llenar. Y este, este es el saludo de Fénix. Aquí el público en primera fila dice, está pelón, está pelón que los ruros ganan. Vaya manera de proyectarlo en Super Power Bomb desde la ceja. Lo dejó en malas condiciones, ¿eh? De inmediato que llamen a los médicos. Es su debut y parece que podría ser su retiro. Aquí está la firma de AeroStar. El derecho de piso, lo decíamos, el derecho de piso. Cuando alguien va a debutar, así hay que cerrarle. Hay que cerrarle todos los espacios y empezar a trabajar como lo están haciendo los técnicos. Decíamos que si dejan esta facción a estos tres jóvenes, bueno, va a ser muy difícil que les puedan ganar. Ahora están cambiando ya la batalla. Ya sintieron que tienen un compañero lastimado y se tienen que ir con todo. Tienen que empezar ya a remar contra la corriente. Y aquí el tiempo se les acaba porque los técnicos están bien, bien parados en la plataforma. Aunque aquí estas son, son patadas de ahogado con golpes de ahogado. Bueno, no, nada, de ninguna manera los Inferno Rockers se están reagrupando. Aquí viene la reacción del rock and roll, que de malas condiciones. Déjenme ver. Soul Rocker en malas condiciones. Debude ha atacado para Lebrije y ahora Machin se suma también para contraatacar a los técnicos que estaban tomando fuerza por la inferioridad numérica que tienen ahora tres, bueno, tres y medio contra dos. Ya está de regreso. Es gritando que viva el rock y la lucha libre. Ahí está los Inferno. Este concepto que estaba haciendo falta en la lucha libre ya está en la triple A. Golpe de Kluxlan y ahora también lo hace Devil. Antes lo hizo Machin. Soul lo espera para hacer la cargada y entonces ponerlo a modo en distancia. Y así de forma por demás efectiva. Lo están castigando y Nico Hijito lo puede salvar. Escalando hacia el cieno y regresando con una super guillotina. Machin ataca, Devil atrapa a Aerostar. Y Fenix no se ve porque los tres de negro son los hombres malvados. Pero efectivos de esta historia, dile, Maruñez. Bueno, pues los rockers ya demostraron que también tienen esas ganas y saben regresar. Lastimado y todo. Y nada más. Ahora la situación es completamente diferente. Fenix tendrá que apilar y apinar también. Pero ya sobre la marcha. Son tres, son tres aquí. Y no la auguran, no la auguran. Pues muy buen éxito en este momento. Se va con todos estos jóvenes. Mira, asustaron el momento que lo tenían que hacer. Y Fenix se encuentra en malas condiciones. Pero Fenix inteligentemente, él siente que es el momento que tiene que intervenir. Que a lo mejor sale golpeado. Pero eso que le importa. Fenix siempre ayudando a su patrón. Pero le están poniendo una pelpa de su tamaño. Bueno, entonces es pequeñita. Pero de todas maneras, no deja de ser peligroso. En este instante está a merced de los Inferno Rockers. Aprendan sus nombres. Graben sus caras. Bueno, en este caso, sus máscaras. Porque su presencia hará terror en todos los cuadriláteros. Ya sentenciaron al ejército triple A. Y se acaban de encontrar con un nuevo enemigo que es Alebrije. Y Quijeros están apabullando proyección. De Body Slam sobre la tercera. Acabando ya con Quijeros. La gente grita con esta. Y algunos otros piden más, más repetición. Ahí está la super, super, super plancha. No, qué barbaridad. Qué situación. Ahora, mira nada más cómo se llevan a Quijitos. Que lo tienen que cachar. Lo afildea perfectamente a Alebrije. Y se queda con él. Ahora sí, el público gritó. Atrapadón, atrapadón de la Alebrije. Porque su compañero vale oro molido. Y ahora nuevamente, ahora va Aerostar. Aerostar que no había intervenido. Y mira nada más. Ya los tres. Los tres. La situación es muy complicada hasta el momento. Qué difícil. ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden ahorita los técnicos agruparse y atacar en equipo? Eso sería lo importante. Saber si les alcanza el tiempo para regresar a esta lucha en Querétaro. El público en Querétaro está esperando la reacción de los técnicos. Ahí está. Aerostar sacando las estacas. Provoca la equivocación momentánea de los Inferno Rockers. Ya salió Machín. Y desde la tercera. Vaya escalera del cielo. Escala Aerostar para planchar. Respeten que naturas les gritan los del ejército. Se van sobre los Inferno Rockers. En una reacción por demás inesperada. Quije pide primero. Quije pide primero. Y salta primero como los valientes sobre los Inferno Rockers. Y entonces fuera. Fuera. Se aprovechan de su tamaño y de su posición. Pero aquí viene Fénix. Aquí viene Alebrije. Él se va a encargar. Portal hacia el frente. Se lleva los Inferno Rockers. Bien, Alebrije, Alebrije. Aquí está preparando todo para que venga Fénix. Fénix que no pierde el tiempo. Se acomoda perfectamente. Tiene tiempo de sobra. Y viene, viene. Gran, gran Portal. Hacia atrás que puede ser ya de fatales consecuencias. Se perfiló el Aerostar. El hombre que le gustan los lances. Que le gusta la suicida. Se le presenta ya la oportunidad. Y puede ser la A. Ah, que regreso aquí. Paul. Es un Paul. ¿Cuál Paul? Eso fue un Paul. ¿Cuál Paul? Mira nada más. ¿Sabes qué? No está pulminando. Se acabó. Se acaba. Se acaba. Se acaba. Piero. Piero. Piero dice que no. Dos segundos. Espalda plana. Espalda plana. Pero no aprieta lo suficiente. Solo dos segundos. Piero señala correcto. El que está sobre la plataforma es un Inferno Rocker. El mismísimo Machin Rocker. Y entonces le aplica este 9. Girando una y otra. Y otra vez. Aerostar lo hace de lado para tomar la distancia y continuar con su ataque. Pero esto, esto todavía no se define. Inferno Rockers están vivos. Vaya suplex. Suplex alemán. Dos. Y tres. Atención. Debutaron los Inferno Rockers. Y van a acabar con el Ejército Triple A y la Real Fuerza Aérea. Debutan con una súper victoria que todo el mundo dice Inferno Rockers. Bueno, pues aquí están los Inferno Rockers. Bien, se han salido con la suya. Una victoria que es interesante. Siempre es bueno salir ganando aquí. Cuijito. Cuijito. Está devastado. Se lo llevan en camilla. Eso lo van a pagar. Y lo van a pagar muy pronto. Aquí muy rockeros. Es cierto. Ganaron y tienen que festejar. Pero Alebrije ahí está sentenciando. ¿Saben qué? O me lo entregan como lo tenía. O van a ver. Termina entonces la lucha. Y los rudos tienen la victoria. Vamos a una pausa. Represamos. Triple A Sin Límite. En Televisa Deporte. Más adelante en Triple A Sin Límite. La par que hay elegido contra Octagon y Chessman.